Por otro lado, la ciudad de Tocache celebró su vigésimo quinto aniversario con la elección de la señorita Expo Cacao 2009, evento que permitió además recordar el éxito de los productores de dicha ciudad durante una exposición realizada en el Salón del Chocolate de París. Para celebrar el vigésimo quinto aniversario de Tocache y el éxito de la cooperativa Agroindustrial Tocache en el Salón del Chocolate de París, se reinició la elección de la señorita Expo Cacao 2009 en medio de una fiesta que viste de gala y belleza a la ciudad de Tocache. La ganadora del concurso de belleza fue Ivette Maide Líos Usquierno, representante de la Asociación de Productores de Nueva Marca. Precisamente uno de los requisitos para participar en esta exigente competencia era ser hija de un productor cacautero de esta provincia que acaba de obtener el primer puesto a su aromático cacao en el Salón del Chocolate de París. Por ello, las participantes no solo destacaron por su belleza física, sino también por sus conocimientos sobre este fruto que tantos beneficios ha traído a esta zona del país. Tras ser coronada, Ivette Muñoz se mostró muy emocionada y agradecida con los miembros de la Asociación de Productores Cacauteros, quienes la acompañaron durante todo el evento. Mi mensaje sería que todas las personas sigan sembrando más lo que es la producción del cacao para así poder salir adelante. Gracias. Gracias.